Hola, gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Gracias a Dios. Hola, gente. Hola, gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Eso está bien. Cuéntenme, ¿realizaron la actividad? ¿Sí? ¿Se lo hicieron, verdad? Ayer nosotros habíamos quedado en esta parte. ¿Sí? En la parte que es de la personal information. y recuerdo que les había dejado a ustedes un video que está subido en mega de la cuestión nada más de descargarlo, ¿sí? Y al mismo tiempo, ese video contiene este mismo diálogo, ¿sí? Si se fijaron, en ese video, el profesor le pregunta a la estudiante Ahora, como yo sé que ustedes hicieron la actividad, hicieron la tarea, va a pasar uno por uno, ¿sí? Y se va a presentar, ¿sí? Va a decir su nombre, su apellido, su dirección, ¿sí? El que quiera, ¿no? Es voluntario, no es obligatorio, ¿sí? O sea, no voy a nombrar a nadie, ¿sí? Hay personas que no quieren pasar, pues no pasen, ¿sí? Van a decir su número telefónico, la dirección puede ser ficticia, dicen una dirección ficticia, y de dónde son, ¿sí? Van pasando y se van presentando, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ninguna, está muy bien, ¿quién quiere pasar de primero? ¿Quién quiere pasar a presentarse? Es decir, su nombre, su apellido, su dirección, número telefónico. Puedo hacerlo yo. Ok, Christian. Hi, Christian. Hi. My name is Alexis, my last name is Lo, my, my address is in San Salvo. My phone number is 7, 6, 3, 4, 3, 4, 5, 9. I'm from El Salvo. You're from El Salvo. That's okay. Very well. Excellent. Very well. ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién más quiere pasar? Esta es una clase en la cual, fíjate, las clases son así, ¿no? Las clases son netamente prácticas, y no me siento aquí a dar teoría. Yo hago que ustedes participen, porque al final que hago, ustedes lo que quieren es hablar el idioma, no quieren esto, saber teoría, lo que quieren es hablar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Ustedes se unen, pregunten, y al mismo tiempo, pues, pronuncien, ¿sí? Si no saben, tranquila, aquí estoy para corregirlos, ¿sí? Entonces, ¿hay alguien más que quiera presentarse o algo así por el estilo? Que lo quiera intentar, lo quiera tratar, y yo le pueda corregir. ¿Le corrijan? ¿Ok? Elizabeth. ¿Sí? Ya, ok. My name is Kathy, my address is Albert Einstein, my phone number is 980239174, and my phone is Perú City. I'm from, I'm from, where are you from? I'm from, I'm from, I'm from Perú, City. Perú City? Yes. ¿Perú es una ciudad o es un país? No, I'm sorry. Es país, country. Ah, that's ok. Country. Pero, ¿qué parte de Perú eres? ¿Qué parte de Perú? Oya, eh, Cajamarca, City. You can say, I'm from Cajamarca, City, Perú. You see? Perú. That's right. Yeah. That's ok. Ok, and what's your address? What's your address? Es, um, Albert Einstein. Albert Einstein, Street, Avenue, Boulevard, Neighborhood. In, yeah, 7-4. 7-4, uh-huh. Street. You run. Street. Calle o Avenida, ¿no? Calle o Avenida o Boulevard. Ah, está bien, muy bien. Perfecto. That's ok. Very well, Elisa. Very well. Thank you so much. Thank you so much. Who else? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más? Yep. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más? Ok, Karol y Daniel. Ok, primero Karol, luego Daniel. Ok, that's ok. Karol y Daniel. My name is Alguien. My address is 235 Miami Street. My phone number is 313-764-688-4-6. And I'm from Bogotá, Colombia. You're from Bogotá, Colombia. That's ok. Very well. So, Karol, it's Maine, Maine, right? Maine, no mine. It's Maine. Ok? Ok. Thank you. That's ok. You're welcome. Thank you so much. And Daniel, right? You're next. Ok, Daniel. My name is Daniel Ramírez. My address is 30 de Julio, Maine Street. Maine? Uh-huh, that's ok. My name is... My number... phone is... 561478210. I am from Mexico State. You're from what? I'm from what? I'm from Mexico State. You're from Mexico State. That's ok. Very well. Mexico State. Thank you so much, Daniel. Very well. Thank you so much. Excellent. That's ok. Ok, who else? Who else? Quien mas? Who else? Me, teacher. Ok, Yesenia. That's ok, Yesenia. Go ahead, please. Yes. My name is Yesenia Ojeda. My address is 6 Hedalgo Street. My number is 2461231518. I am from Mexico City. You're from Mexico City. Very well. Excellent. And what's your address? What's your address? My address is 6 Hedalgo Street. Very well. 6 Hedalgo Street. Very well. Excellent. Thank you so much, Yesenia. Very well. Thank you. Who else? You're welcome. Who else? Quien mas? Who else? Me, teacher. Okay, Angelica. That's okay. Very well, Angelica. My name is Angelica. My last name is Restrepo. That's okay. My address is San Jose, 10, 8, 8, 8, 9, 8, 9. My foreign number is 3126, 0, 6, 5, 4, 9. That's okay. That's okay. I am from Cartagena, Colombia. You're from Cartagena, Colombia. That's okay. Colombia. Very well. Excellent. That's okay. Who else? Quien mas? Alguien de Pueblo. Me, Nancy. Nancy. That's okay. Nancy Juarez. That's okay. Very well. Go ahead, please. Yes. Good evening. My name is Nancy. My address is 11th Avenue, Colonia Larada. My phone number is 325-89-330, and I am from Guatemala. You're from Guatemala. That's okay. Sabina, déjalo, por favor, vamos a pagar. O si es tan amable, bajarle volumen al televisor, ¿sí? De fondo, que se escucha mucho volumen. De fondo. Para aquellos que también quieran participar, por favor, bájenle el volumen al televisor o a la radio. Bueno, radio, ¿no? No sé si existe la radio y de todavía. Pero bájenle el volumen, ¿sí? Por favor. Que no haya esa interrupción, ¿ok? ¿Quién más quiere participar? Who else? Walmart. Very well. ¿Alguien de Venezuela aquí? ¿Alguna de Venezuela? Nobody. That's okay. Very well. Alright, that's okay. Bueno, chicos, esa era la actividad que nosotros prácticamente desarrollamos ayer. Como ustedes pueden apreciar, ya les envié el video que contiene ese diálogo, ¿sí? Y desarrollaron la actividad, ¿sí? Que hay que desarrollar ayer. Para hoy, vamos a leer. Esto, esta, este formulario, pues, prácticamente lo que ya hicieron, junto con esto, ¿sí? Una entrevista, que yo prácticamente les acabo de hacer la entrevista a ustedes. Ustedes se presentaron cada quien. Y lo que no entendía, pues, les preguntaba, ¿sí? ¿Cuál es el lenguaje de Venezuela? Entonces, ya prácticamente desarrollamos esta parte, ¿sí? Estas dos partes. Tanto la pronunciación de esto, como el desarrollo de estas dos actividades. Ahora, vamos a desarrollar estas lecturas. Son siete lecturas cortas. Las cuales a ustedes les va a permitir desarrollar mejor su pronunciación, primero. Y, segundo, ampliar su vocabulario, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? La guía, esta guía se la voy a mandar hoy a ustedes. Se las envío yo hoy a ustedes. Porfa, yo se las voy a enviar por lista de difusión, ¿sí? Porque de verdad me queda bastante difícil. Miren, son muchas personas las que escriben. Muchas, muchas, muchas. Y les tengo varias que de verdad no les he contestado, ¿sí? Entonces, para yo ponerme a buscar entre cada uno y mirar a qué horario pertenece, a cuál ingresaron. Y luego mandarle la guía a uno. Es bastante pesado, ¿sí? Y la guía yo solamente se las envío a las personas que asisten a estos talleres. O a las personas que están viendo el video en YouTube, no pueden ingresar a la clase, pero lo están viendo en YouTube y me envían las actividades, ¿sí? Entonces, y que ya tengo unos cuantos así que los están viendo por YouTube. Y dicen, dicha, no puedo, pero ya lo vi por YouTube. Aquí está la actividad. Listo. Perfecto. Entonces, ese tipo de personas yo también les envío la guía, ¿sí? Están pendientes. Porque no es justo que solamente ingresen aquí por el material y ya, ¿sí? O sea, de verdad que no es justo. Entonces, para evitar enviar toda esa lista de, toda esa, enviar, tratar de evitar de enviar uno por uno la guía, yo prefiero enviarlo por lista de difusión, ¿sí? Más rápido y fácil. Pero para eso deben mantenerme agregados a los contactos. Porque por políticas de WhatsApp, si no me tienen agregados a los contactos y yo los agrego a una lista de difusión, el mensaje no les va a llegar. No llega. Es política de WhatsApp, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, Caro, que me acaba de escribir, me dice que la mande la guía, está bien, yo la mando por lista de difusión, pero debe agregarme a los contactos y la agrego a la lista y así le envío. Le envío el material de hoy, la guía de hoy, la guía de mañana, que vamos a empezar a ver mañana, y así sucesivamente, ¿sí? Para el resto de las guías. Son cuatro guías en total, ¿sí? La guía de trabajo, por lo general, no la vemos, pero yo se las envío, ¿sí? Se puede ver. That's okay. Bueno, vamos entonces a empezar a leer estas siete lecturas cortas, historias cortas, ¿sí? Primero estas tres, luego estas, este segundo grupo, ¿sí? De tres, y por último estas, ¿sí? Vamos a ir poco a poco. Paso voluntario, ¿sí? El que quiera pasar a leer, lo hace. No voy a nombrar a nadie porque hay gente que sufre de pena o no quiere pasar, le da pena, ¿sí? That's okay. My name is David Carter, I'm American, I'm from San Francisco. San Francisco, no San Francisco, no San Francisco, it's San Francisco. My name is David Carter, I'm American, I'm from San Francisco, all right? That's okay, very well. Please, por favor, no se dice name, se dice name, con m al final, ¿sí? Name, no name. My name is Mrs. Grant, my phone number is five, four, nine, two, three, seven, six, ¿sí? Vamos a dar también los números, cosas, salteamos, ¿sí? Mrs. es un título para mujer, meses, en el idioma inglés hay tres títulos para mujeres, ¿sí? Mrs., mes y miss, ¿sí? Vamos a verlo en más detalle. Mrs. es para señora, una señora ya señora, ¿sí? Lo mismo que miss, este mes que también es para señora, pero es por lo general para una señora pasadita, 30 años sin hijos, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Pero también por lo general, Mrs. es por ahí una mujer adulta, ¿sí? Bastante adulta, meses. That's okay. My name is Miss Martinez. My telephone number is... 2-1-3-6-9-4-5-5-5-5-5-5. My fax number is... 2-1-3-6-9-4-5-5-5-7. Anótense que esto se pronuncia... Esto se pronuncia Miss... Y... My fax number. Fax. Fax number. That's okay. Fair enough. Any question? Alguna pregunta? Any question? Questions, questions. ¿Hay alguien que quiera pasar a leer? ¿Algún voluntario? ¿Quiere? Yo, profesor... Ok. ¿Alguien que quiera pasar a leerlo? No me dé. Ah, no te preocupes. Estoy para ayudar. Es para él. Tranquila. Dale. Dale, que yo le corrijo. Ah, pero es este que no tiene número entonces. Creo que tienes un eco. Si no me equivoco tienes abierto otro. Ahí un eco. ¿Sí? That's okay. Dale, pues. Dale. Un momento. Gracias. That's okay. Eh, ya. My name is David Carter. I... I'm American. Uh-huh. I'm from San Francisco. San Francisco. San Francisco. Yes, that's okay. Very well. ¿Quién más? Who's next? Esta segunda lectura. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? Vamos a ir pasando de varios para darle la oportunidad a todos, ¿sí? Mi profesor. Ok, Daniel. Go ahead. My name is Mrs. Grant. My phone number... 5... 4... 9... 2... 3... 7... 6... Uh-huh. Very well. Excellent. And next, number 10. Yo te hear. Uh-huh. Okay. My name is... Yes. My name is Mrs. Martinez. My telephone number is 2-1-3-6-9-4-5-5-5-5-5. My fax number is 2-1-3-6-9-4-5-5-5-5-7. Very well. 5-5-5-7. Yes, that's right. Very well. ¿Alguien más que quiera pasar? ¿Algún otro voluntario? ¿Alguien? Okay. Elizabeth, tell the first. La primera, ¿verdad? Yes, that's right. My name is David Carter. My name is David Carter. I'm American. I'm from San Francisco. Yes, that's right. Very well. I'm from San Francisco. Uh-huh. ¿Alguien más? Yo probé. Okay. ¿Quién dijo yo? Alejandra. Alejandra, Granada. That's okay. Very well. Go ahead. My name is Miss Gran. My phone number is 5-4-9-2-3-7-6. 5. Repeat after me. 5. 5? 5. 5. Yes, that's right. 5. Yes, very well. ¿Quién más? Me, teacher. All right. And Henrique. That's okay. My name is Miss Martinez. My telephone number is 2-1-3-6-9-4-5-5-5. My phone number is 2-1-3-6-9-4-5-5-5-5-6-7. Perdón. 5, 5, 5, 5, 7. That's okay. Very well. Excellent. Bueno, creo que con eso es suficiente. Sí, vamos a continuar con la otra. ¿O hay el demás que quiera pasar? Ok, very well. Tenemos acá entonces. Esta. Miren esta, ¿no? My name is Peter Black. My address is 378 Main Street, Waterville, Florida. My license number is 921-DCG. All right? DCG. ¿Podrías volver a repetir la pronunciación de Fabrida? Por favor. Sí, voy para acá. Ah. Esta, esta de acá es Waterville. Waterville. ¿Sí? No es Waterville. Es Waterville. They say, ¿por qué Waterville and no Waterville? Perdón, ¿por qué Waterville and no Waterville si la I se pronuncia I? Reglas de fonética. Simplemente, así es como se pronuncia. Y así es como se dice. Esto es todo. Waterville. Esto no siempre es, la pronunciación no siempre es como uno cree, sino tiene sus reglas de fonética. Las cuales, les soy sincero, yo no me las sé. Nos pasa igual como nosotros en español. Nosotros en español sabemos que así es como se pronuncia. Sabemos que el acento, por ejemplo, va en tal parte de ciertas palabras, pero no sabemos o no nos recordamos de esas reglas. Y de seguro que si hay algún anglosafón o algún francofono que nos llegue a preguntar a nosotros los hispanos. Oye, ¿qué momento? ¿Cuáles son las reglas de acentación? O por qué este se pronuncia solo y aquí es solo y etcétera. Yo la vamos a responder. No sé. Así es como se hace. Y así es como se pronuncia. O así es como se escribe. Lo mismo sucede aquí. Pero más en el fondo, eso tiene sus reglas de fonética. Las cuales pueden, en YouTube hay varios videos que hablan acerca de las reglas de fonética. Pero créanme que si pones a estudiar eso, toma mucho tiempo en aprender el idioma. Pero mucho. Puede tomar hasta 6 o 7 años en aprenderlo. Si se van por ese camino. That's okay. Esta se pronuncia Florida. Acento en la O. Florida. No es Florida, es Florida. ¿Sí? Acento en la O. Claro, Florida en español. Florida en inglés. ¿Ok? Florida. Acento en la O. Y esta palabra no se pronuncia license. ¿Sí? Para claro de nada. No es license. Es license. Ahí sí la hice. Lo vamos a hacer como ahí. License. Así es como se pronuncia. License. That's okay. Any question? Teacher puede volverlo a leer. My name is Peter Black. My address is 378 Main Street, Waterville, Florida. My license number is 921-DCG. All right. All right. DCG. Okay. That's okay. Perfect. Preguntas, dudas. My name is Peter Black. My address is Peter Black. My address is 378 Main Street, Waterville, Florida. My address is 921-DCG. My address is 921-DCG. Yes, that's right. DCG. Very well. License. Okay. License. Okay. Yesenia. That's okay. My name is Peter Black. My address is 378 Main Street, Waterville, Florida. Waterville, Florida. That's okay. My address is 921-DCG. Very well. Excellent. That's okay. Very well. Thank you. You're welcome. You're welcome. ¿Alguien más? Yo puedo. Dale, José. ¿Ese MLD qué significa? ¿Tú eres José K? Ah, ese es mi apellido de mi nombre. Ah, that's okay. Ah, I do know. That's okay. Very well. Go ahead. Ah, yeah. My name is Peter Black. My name is 378 Main Street, Waterville, Florida. My license, my license number is 921-DCG. Ah, repeat after me. Main. 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 No, 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 no. Main. 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 Y el otro sí es name. Name y main. Name y main. ¿Sí? Ah. Sí, eso es una pequeña diferencia, ¿no? Name, main. Name, main. That's okay. Very well. ¿A quién más? Había dicho, creo que Natalia, ¿no? Nancy. Nancy. Nancy Juarez. Nancy. Nancy. My name is there, ¿verdad? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. No te escuché. ¿Crees? Sinceramente, Nancy. No te escuché. ¿Can you hear me? Ahora sí. Now I can. Okay. My name is Peter Black. My address is 378 Main Street, Waterville, Florida. My license number is 921DCG. Perfecto. That's okay. Very well. Se dice nine, ¿no? No, nine. Nine, no. Es nine. Okay? Nice. Thank you. You're welcome. That's okay. Bueno, vamos a pasar a esta parte, ¿no? My name is Susan Miller. My apartment number is 4B. Mire, este no se pronuncia apartment. Este no es apartment. Este no es apartment. Este es apartment. 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 Y este, recuerden que no es number. Este es number. 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 Okay? That's okay. Very well. Okay? ¿Alguien que quiera pasar? ¿Alguien que no haya pasado? Yo te quiero. ¿Quiera pasar? Okay. Guada Carvajalino. Taloguada. Yes. My name is Susan Miller. ¿Tú eres Guadalupe o no? ¿Alguien? Guadalupe. Carvajalino. Carvajalino. That's okay. Very well. Okay. My name is Susan Miller. My apartment. My apartment number is 4B. Yes, that's right. Very well. Excellent. Thank you so much. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Meet each other. Okay. Dale pues. Soyla. Hola, Soyla. ¿Cómo estás? Yes. My name is Susan Miller. My apartment number is 4B. That's okay. Very well. That's okay. Next. Mira, lo voy a leer esto. My name is Mr. Santini. My email address is teacherjoeatworldnet.com. Aquí me voy a atender un momento. Voy a explicarle lo siguiente. Esto, el correo no se dice email, como se acostumbra decir en el español. Es email, 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 no email. Luego, esta, el arroba en el español es, perdón, el arroba en el inglés es at, at. Así se pronuncia, at. Y el punto, este punto que está acá, gramaticalmente, el punto gramatical se pronuncia dot, dot. Así es como se pronuncia, dot. Pero el punto en matemáticas, ese punto que consta, que tiene, que tiene los tres ejes, ancho, alto y profundidad, ¿sí? Que se representa en un eje cartesiano de tres o dos dimensiones. Ese punto se llama, perdón, el punto no tiene profundidad, solamente tiene dos dimensiones, ¿ok? Ese punto se llama dot, dot. Perdón, se llama point. Ese es point y este es dot. Entonces ya saben, el punto que es gramatical, que es punto y coma, el punto, punto y aparte, punto y seguido, ese se dice dot. Y el punto que es en matemáticas, ese es point. ¿Ok? Point. ¿De acuerdo? Ah, esta palabra de acá se pronuncia world, world. Muy diferente a word, word, que significa palabra. La palabra word significa palabra. Y la palabra world significa mundo. World y work. World y work. ¿Ok? Bueno, así está la conclusión. Y también está esta otra palabra, mira, está work, trabajo, world, palabra, world, mundo. Estas tres palabras. Para que no se vean a profundidad, ¿no? La diferencia de su pronunciación. Work, work, world. Estas tres. Any question? Preguntas, ¿puedes? Teacher, ese se pronunciaría entonces en worldnet. 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 Y esa es la que me pronuncia aquí, Christian. Christian me pregunta que esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Esta se pronuncia good. 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 Esa es good. Muy similar a la palabra good de bueno. Sí, yo no recomiendo hacer eso, ¿no? Eso no lo recomiendo hacer, ¿no? Christian. Esto es lo que estás haciendo, ¿no? Escribir la pronunciación en español porque eso... Mire. Eso pueden hacerlo bajo la metodología antigua que se utiliza en los liceos y en la universidad. Porque ahí no les enseñan pronunciación. Pero en un curso donde les enseñan a ustedes pronunciación, eso no se debe hacer. Porque después se echan una enredada fea al momento de escribir o crear historias o textos. Por lo menos en mi programa completo, yo les mando a los muchachos, les mando una imagen y les digo créenme una historia. ¿Sí? Y si ustedes pueden decir, no, teacher, pero es que yo sé la diferencia cuando se escribe el español y cuando se escribe de manera correcta. Pues sí. Pero cuando lo van y lo hacen, ahí es donde se echan la enredada fea, ¿no? Entonces, no lo hacen, ¿sí? Simplemente observen la palabra. Y esto no solamente va para él, sino esto va para todos, ¿no? Porque muchos lo hacen. Entonces, no es así, ¿sí? Bueno, lo cierto es que esa palabra se pronuncia good y esta otra palabra, que es bueno, se pronuncia good. Es un poquito más largo el sonido good. Good. Good y good. 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 La diferencia entre esas dos palabras, ¿sí? Porque no sepa de cuáles estoy hablando, aquí las estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, good y good. Good. That's okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ningún ojo? Bueno, perfecto. Eh... Okay, ¿quién quiere pasar a leer? Esto. ¿Puedo pasar yo? Dale, Christian. Bueno, perfecto. Okay. My name is Mr. Shabim. My email address is teacherjoe.com. Dot com. Yo he estado tranquilo. Excellent. ¿Quién más quiere pasar? Dale, sí. My name is Mr. Shabim. My email address is teacherjoe.com. El profe, ¿el arroba cómo es? At, at. At worldnet. Eh... No sé cómo se dice. Punto. Dot. 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 Dot com. Yes, that's right. Very well. Email. 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 Yes, that's right. Very well. ¿Quién más? Un otro voluntario que quiere ampliar su vocabulario. ¿Yo puedo? ¿La pronunciación? No, no puedes. ¿Sí? Dale, pues. Ok. My name is Mr. Santini. My email address is teacherjoe.com. At worldnet.com. World. Worldnet. 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 Uh-huh. Dot com. Very well. Worldnet. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, vamos a leer entonces esta última, ¿sí? My name is William Chen. My address is 294 River Street, Brooklyn, New York. My telephone number is 469-77-50. My social security number is 044-359862. Esta está sencilla, ¿no? Aquí no tienen palabras tan rebuscadas. Lo único es que esta se pronuncia social, social security number, social security, y esto es Brooklyn, New York. Así, extraño y nuevo, ¿sí? That's ok. Very well. La pregunta. ¿Por qué en el 0 se pronuncia O? ¿Es una otra forma de pronunciar? Sí, el 0 tiene dos pronunciaciones. O y ZO. Tiene dos pronunciaciones. Ok. Se utiliza, el 0 se utiliza para cuando es esto, cuando se da información personal. No es una regla estándar, tú puedes decir 0, también dando información personal, es una regla estándar, pero, este, pero tienes otra forma. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo pronunciamos el idioma que aparece entre los números? Dash. 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿La puedo leer de ella? Dale, pues. Llega. Dash. Dash. My name is William Chan. My address is 294 River Street, Brooklyn, New York. My telephone number is 407-977-5. My social security number is 4435-9862. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 9. 10. 9. 11. 11. 11. 14. Mi nombre es William Chen. Mi nombre es 294 River Street, Brooklyn, New York. Mi nombre es 469-77-50. Mi social security número es 044-359-862. A ver, Shahid Osen. ¿Estás ahí, no? Diosnel. Ah, Diosnel. Dale pues. ¿Estás ahí? No puedo. Después de Diosnel. No sé si estará bien. Dale, José. Mi nombre es William Chen. Mi nombre es 294 River Street, Brooklyn. Se me olvidó decirles, ¿no? Esta palabra no se dice River, se dice River. No es River. 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 River Street, Brooklyn, New York. Mi nombre es 469-77-50. Mi social security número es 044-359-862. No, no. 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 No Muy bien, excelente. Bueno, vamos a hacer esta última actividad para finalizar esta guía. Y esta última actividad es acerca de letrear nombres, ¿sí? Vamos a letrear. Vamos a seguir este guión que está acá. Mira, last name significa apellido, last name, ¿sí? Y spell significa letrear, spell. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, les puedo preguntar what's your last name, ¿cuál es tu apellido? What's your second last name, ¿cuál es tu segundo apellido? What's your first name, ¿cuál es tu primer apellido? What's your second name, ¿cuál es tu segundo apellido? First name, second name, last name, second last name, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, how do you spell that, es cómo lo deletreas, ¿sí? How do you spell, spell. Entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, por su apellido, ustedes me dicen su apellido, y luego yo les pregunto, ¿cómo lo deletrean? Y ustedes lo deletrean, ¿de acuerdo? Esa es la práctica que vamos a hacer ahora. Bien, that's ok. Any questions? No entendieron, sí. That's ok. Bueno, vamos a pasar entonces, a ver, por aquí está... Elizabeth. Elizabeth. Tell me, what's your second last name? Your second last name. My second name is Salazar. Second last name, right? Last name. No, that's ok. How do you spell that? Um, ok. Um, is, a, l, a, z, a, r. Ah, sí. Oh, la primera es, 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 como s, de es. Si. That's ok. Very, excelente. That's ok. Ah, eh. ¿Qué más quiere pasar con otra persona? A ver. Nancy Juarez. Yes, teacher. Tell me, what's your second name. Your second name. Ok, más R, A, F No, no, pero pronuncia No lo de tres, pronuncia What's your second name? Ok, my second name is Is what? Is what? Como? How do you spell it? Is R, A, F A I, L A Así? No No Is R, A F R, A, F A, F I, 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 A Only that Ok, Yesenia, dime, ¿cuál es tu segundo y último nombre? Yesenia, ¿cuál es tu segundo y último nombre? ¿O? No, no, pronúncelo. Yo ahorita lo debo tres. Y, ok, my second name is, ok, my second last name, your second last name, my second last name is, ok, and what's your first last name, ¿cuál es tu primer apoyeo? Oh, my, my, my beard's last name is Ojeda. Y, ¿cuál es tu segundo apellido? Uh, my second is, my second last name is Moreno. No, 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 dale, 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 my second last name is Moreno. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Como lo debo tres, how do you spell that? ¿El segundo o el primer? El segundo. Ah, sería M-O-R-E-M-O. ¿Qué más quiere pasar a participar? Dicha, Juan de Cuello, ¿cómo se pronuncia la ñ? Por decirlo así, ¿la ñ? Sí, ¿por qué? No, es que la ñ no, no existe. Ok. No existe. ¿Cómo lo, o sea, ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo deletraría? Ah, no, en ese caso esto, en ese caso tú simplemente marcas el símbolo, ¿sí? Sí, esto marca es un símbolo, ese símbolo, este, tú pronuncias la ñ, la ñ, ¿sí? Obviamente la persona que te está tomando los datos no te va a entender, pero tú se la graficas, ¿ok? Y ellos tienen que, y ellos en vez de la ñ colocan la ñ, ¿sí? La ñ. Ok, eso haría como la ñ. Sí, de todas formas, como ellos de igual forma van a colocar la ñ, pues entonces le dices que va con ñ y punto, ¿sí? Para que no se compliquen la vida ni nada de eso, ¿ok? En ese caso. Ok. Sí, porque en su teclado no existe la ñ, dado caso que usted esté comprando un boleto en alguna agencia de viajes, por ejemplo, que esté en Estados Unidos y esté comprando un boleto, entonces, bueno, lleve la ñ y su... Entonces, ¿lo deletraría como veleno? Sí, exactamente. Porque no existe, a menos que, por ejemplo, le digas, no, es con ñ, pero a ver si de pronto tiene la... puede sacar la ñ y el teclado, que lo dudo, porque esos son los teclados, eso, está el teclado en inglés de ellos, entonces... Entonces, le colocan en vez de la ñ, la ñ y punto, ¿sí? El círculo. Sí, pero cada vez, pero eso, de igual forma le colocan una observación, con tu documento de identidad, le colocan una observación, ¿sí? Ok. Una observación, por si acaso, en ese tipo de trámites. Entonces, es así. That's ok, very well. ¿Quién más quiere participar en este treo de nombres? Porque no lo deletre, no me hizo la pregunta. ¿Cómo? No me hizo la pregunta para el treo. Ah, that's ok, very well, Angelica. Tell me, what's your first, last name? Me la repite nuevamente, es que se me... What's your first, last name? Ok. Um... B? No, no, no. B? Pronuncia. Pronuncia. O sea, pronuncia tu nombre. Ah, ok. Pronuncialo, solo a la X. Ok, ah, my last name is Restrepoverine. That's ok. How do you spell that? Ok. Um... R E H T R P O O Step Así? Así? Angélica. No. Ok. ¿Sí? E S D D R E P O Es que la S es la que se pronuncia X Sí, así te conveniste, es X La S se pronuncia como? S La S se pronuncia S y esta es X X That's ok That's ok That's ok, very well. Bueno chicos, vamos a dejar esto de aquí Eh, ahora, ahora les envío la guía Sí, dígame Ah, hola Antoniela Ah, cierto, ¿no? Antoniela Tengo, tengo una pregunta Ajá, tíme ¿Cómo puedo diferenciar entre la B y la B? Eh, la B La B, la B alta La B se pronuncia B B Perdón, B Ya, perdón, un momento, ¿sí? B Y la, y la V O la B pequeña se pronuncia V 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 O sea, la pronuncia Es como en el castellano normal Perdón por no participar antes Pero es como en el español, ¿no? Que una B es la vial Que es la alta Y la otra es la vidental Me imagino que pues aquí es más fácil De diferenciarlo Porque por lo menos si yo digo V alta es B La vial Y si digo vaca O sea, con B pequeña Es B B La vidental ¿Sí? Muy buena, muy buena la clase de hoy Estaba en otra clase Pero me enfocé más en esta También O sea, súper, súper genial esto Sí, lo correcto en el español Es decir Ventilador En vez de decir Ventilador O decir Lo correcto es decir Vaca En vez de decir Vaca Eso es lo correcto En nuestro idioma ¿Sí? Porque realmente se pronuncia V En vez de D ¿Sí? Esa es la correcta Pero Ya saben cómo somos nosotros Los latinos ¿No? ¿Sí? Entonces, bueno Chicos No me queda más nada que decirles Sino Síganme en mis redes sociales ¿Sí? En arroba I like English Hay material bien bueno Mañana publico otro Este Y mañana Estaré publicando Esta clase La estaré subiendo La estaré subiendo al canal de YouTube Para aquellas personas Que no la puedan visualizar ¿Sí? Y ahorita les envío la guía A las personas Que están asistiendo a clases Así que Si aún Esto No me han enviado El mensaje Enviando el mensaje Ticha Ya lo agregué Mi nombre es Fernando y tal Me agregué la lista de discusión Y les envío la guía A todos de una vez ¿Ok? Esta Esta guía ¿Ok? Nos vemos mañana A la misma hora Por el mismo canal Bye 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 Muchas gracias Gracias profe Bye 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 Take care Bye 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 Good night